Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes Santo Domingo, buenas tardes para todos los oyentes en Europa, en Estados Unidos, quiero recibir con un fuerte aplauso, esta gran sorpresa, no lo anunciamos tanto porque, tú sabes que trae la seguridad, y más con la seguridad que anda con el animal, el Alfa, el jefe, está aquí en la casa, ahí está el animal, Alfa, bienvenido, ahí está DJ Profeta, saludo, buenas, buenas, para mí más con honor, poder entrevistar a un personaje, un artista con, el mejor del país, el animal de pez, el abusador, gracias, gracias, me siento muy orgulloso de su invitación, yo es loco, yo es loco, esto es loco, por aceptar la entrevista y ponerme a tirar mi foto, si, tú supiste, para que la mujer diga, mierda, pero mira el morenito con el Alfa, Alfa, mi hermano, no hay que preguntarte cómo te sientes, porque como te veo ya, sé que tú estás bien, no, gracias a Dios, gracias, Dios, estamos bien, estamos bien, gracias a Dios, y la gracia siempre a Dios primero, luego a mi gente de República Dominicana. Alfa, ya te vemos un Alfa más tranquilo, las prendas, vemos que ya está saliendo más más relax, más tranquilo y, y no tiene esa presión de, de, de lo sucedido ya con, con el Bugatti, fue cierto, yo pensé que iban a hacer una película, dime la verdad, fue cierto lo del Bugatti, o, o, fue un Bugatti viejo que había por ahí, o qué fue, dime la verdad, lo del Bugatti. No, 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 sí, fue cierto, el Bugatti fue, esa noticia es real, es real, la real, es la, la real noticia del año. Fue real. Sí. Me cansé de llamar a, a Eury, Eury no me cogió el teléfono, Eury tiene aceite ya. No, es que Eury, Marcos, tú sabes cómo que estamos, tú sabes cómo que estamos, ya, ya los niveles están a otros niveles. Los niveles están a otros niveles. Están a otros niveles. Alfa, tenemos seguridad allá afuera. Claro. Como, ¿cuánto tú tienes en prenda arriba, Alfa? No, tú sabes que yo lo mismo, sencillo, lo mismo no lo hablo, tranquilo. Hale así, alemán, levántale la mano. ¿Dá para otro Bugatti lo que hay en prenda? Sencillo. ¿Dá para otro Bugatti lo que hay en prenda? Mira, yo, yo, yo te digo la verdad, eh, la gente te ve en la calle y dice, es verdad, el Alfa. Es una vaina que está, eh, 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 el hombre, eh, eh, es un clon de verdad, porque, ya, eh. No, la gente te va a presentar, no, eh. Sí, sí, dile la verdad a la gente. Está aquí el club del Alfa, el doble del Alfa. Todo una, ey, toda una película, todo un personaje. No, pero mira, ey, muy bien, hoy te... No, me siento orgulloso y me siento contento de que me estén invitando a asistir a los programas de República Dominicana. Me siento orgulloso totalmente. Muchas gracias a Flow 103.1 FM, la oriental, la emisión que está en... Mi hermano, ¿de dónde sale esa idea, vamos a poner? Alguien te dijo en la calle, pero tú te pareces al Alfa, o fuiste tú que te miraste al espejo un día y te diste cuenta que tú te pareces al Alfa. Pero hace seis años, mi suegra le dijo, oh, pero mira, yo no estaba en la casa. Entonces, venga a ver, venga a ver este muchacho, y cuál está yo, al yerno mío. Y yo fui, y cuando fui a ver, dijo, oh, pero es verdad, pero no le di mucho importancia, tú sabes, seguí mi vida hace seis años de eso. ¿Qué pasa? Que hace dos meses, porque entra el personaje real del Alfa, porque en aquel tiempo, ¿sabes que no tenía mucho sonido? Y, ¿cómo te digo? La gente no está muy enfocada en eso, pero ahora el tigre está universal, mi patrón. Ese es mi líder, que lo llevo y lo quiero y lo hago, ¿entiendes? Entonces, ahora está internacional, y ahora es que me da a mí, para ver qué es lo que, un día que yo salgo del hotel, estaban la gente en la calle, mira, miren el Alfa, y me jalaban para tirarme fotos, fotos para aquí, fotos para allá. Entonces, digo yo a un amigo que me dice, Moisés, Moisés, ¿qué es lo que? Vamos a hacer un show en el hotel hoy, a ver cómo sale. Entonces, pasa el show, y ahí que salimos del show, ya tú sabes, estaban los rusos, los... Oye, el Alfa lo conocen hasta los rusos, mi hermano. ¿Te parece mucho tú a tu padre? ¿A tu padre? No, a mi mamá. Cuidado si el papá del Alfa pasó por ahí. No, porque... Porque, hey, es que es demasiado el parentesco entre dos personas, ¿tú me entiendes? Porque, por ejemplo, yo que me parezca, van a poner a palito de coco. No, pero, hey, sería bueno. Sería algo bueno. Entonces, van a poner las mujeres, no te acosan en la calle. Chacho, yo ando con... Porque, oye, ¿qué pasa? Te voy a dar la luz. Yo tengo que andar con seguridad como yo. Porque ahora la gente da rato de todo el mundo en la calle, eso es foto, y quieren hacer, tú sabes, películas como uno. Yo tengo que andar con seguridad como yo. Cuando yo me voy a mover para cualquier sitio. ¿Como tú? Sí, como mi personaje, no como el Alfa, como mi persona. Yo tengo que andar con seguridad cuando me voy a mover. ¿Se siente bien eso? ¿Se siente bien o...? Oye, yo tengo que ser verdad. Si yo me siento así, yo me imagino el Alfa. ¡Guau! ¡Qué respuesta! Oye, si yo me siento así, yo me siento el Alfa, bro. Sí, porque el Alfa es la mega. Estuve viendo ahí en la caleta que estuviste en una actividad para la caletera y miré como la gente te trató, hey, en verdad. Sí, sí, la gente está apoyando. Te quieren, la gente estaba sabiendo que tú eres un clon, te tratan como si tú fueras el Alfa. No, lo que pasa es que tú sabes que también la carácter ayuda, o sea, yo estoy buenísimo. Ay, ay, ay. Claro que yo estoy bien, entonces a la mujer le gusta a ella, tú sabes la checha y eso. No, porque yo te puse de estado ahí, lo puse de estado y una vez me están tirando a la mujer y que, ¡Ay, si tú no me metas! ¡Ay, si tú no! Mi hermano, es que nadie se da cuenta que en verdad tú no eres el Alfa que te mira, dice... Yo estaba anoche en el aeropuerto buscando a una persona ahí, y en el aeropuerto se me dio un tapón pensando que yo era el Alfa, muchachos. Se cerró el aeropuerto. La que estaba en la oficina, los que barren, los maleteros, todo el mundo para arriba de mí, que ahí es mi madre. Y tú el corredero, ¡Ay! Yo tengo un manager, ese manager me agarró un muchacho y me bajó huyendo, ¡Purru! Y nos metió para la macerati y por ahí salimos. Actividad que tú tengas aplamada, sí, ya, fiesta, porque veo que estás haciendo actividad. ¿Cuál actividad tiene? ¿Municipio? Tenemos, sí, una cuanta actividades patronales. ¿Patronales? ¿Crees que con este personaje te salga la visa? No, no, porque yo tengo mi visa ya. ¡Oh, mira! ¡No! Yo viajo, yo trabajo en la hotelería. Está lejos, la realidad tiene que... Sí, yo trabajo en la hotelería, yo trabajo en la hotelería y... ¿Cómo te explico? Sí, ya yo he salido del país ya la cuanta veces, la gracia está para Dios. Amén, amén, amén. Bien por ti, hermanito. Hermano, cuéntame los paris. Yo veo que andas con mi gran amigo, Jenter, los santos, hombre, fuerte. No, este... Algo del equipo. Soy yo solo que digo que es amigo mío, porque él no... ¿Y no es amigo? No, no reconoce eso. No, ese es mucho bueno. Si no te ha tirado una hotelería es porque está ocupado. Pero es mucho bueno, trabajador. Ah. Sí, sí. ¿Cómo van los picoteos? Estamos picando bacano, sí. ¿Bien? Sí, sí, a la gente le ha gustado el proyecto, el patrón, le ha gustado una coja y me tiene una magnitud de gente llamando. ¿Tú crees que se pueda ver eso, que el doble del alba compre un bujado también? Así como doble. ¿Todo es posible en la vida? ¿Por qué no? No, y yo estoy viendo que la actividad va arriba, malito. Dios es el que sabe. Y eso no padecemos tanto. ¿Se han topado en alguna actividad? ¿Dé el alba? No, todavía no. Yo estoy... Quiero que Dios, Dios de ese momento para ir a tomar con el alba, el líder. Pero coordínalo con Eury. Vamos a ver, vamos a ver si se da. ¿Está por esto en comunicación con Eury Mato? Estamos... Estamos poniendo los misiles allá. No ha podido hablar con Eury Mato. Tú sabes que ahora mismo está muy ocupado, esa persona está muy ocupada ahora por lo que... Tú sabes lo que es el viaje, el tour que tienen fuera del país. Está difícil por ahora. Pero se va a hacer. Estamos en el tiempo. Todo va a echar... Alba Clown, si tú te encontraras con el alba ahora mismito, ¿qué tú le dirías? ¿Qué le diría yo al alba? Mi patrón, mi líder, ¿qué es la que hay? ¿Usted qué sabe? Lo que usted dice eso es. Lo que usted dice eso es. Ya. Sin hablar mucho. Yeah. Yeah. Que te diga el alba. Ven en algunos conciertos tú tienes que entrar conmigo. Que me diga el alba ahora. Que me diga el alba ahora lo que yo quiero. Abrele aquí ahora. Él tiene un concierto, creo que es un concierto, todavía no tiene fecha. Lo tienen aquí en Palacio del Deporte. Me gustaría ir a abrir. Ya yo veo que tú tienes el parentesco. Ya yo puedo decir que tú eres el alba. ¿Cantas como el alba también? Claro, claro. Canta un pedacito de interés. Canta un pedacito de interés. Dice. Nah. La gente lo que quiere ver. Tripeo. Oye, ¿cómo dice? Dice. Yo lo iba a grabar, pero en baja calidad. Ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca. Una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. 4K, 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 4K. Cada vez que freno, demasiado piquete a maldita y se me ponen los frenos. Ya. Ya sí. Un aplauso. Ey. Ey. Bueno, como pone claro, por ahí hay una cuanta gente también que piensa que no, pero que él canta esa canción porque es fácil. Que se canote, no tenemos una cuanta canción que dura el alba. Dale. Le voy a dar una canción a mi gente. Oye, esta es mi cámara. ¿A quién que estamos? Oye esta canción del alba. Una de las más difíciles. A ver si tengo aire. Oye, como dice. Dice, dice. Escalfey en un bote de 45 pies. De Cuba pa' Miami. De Miami PRD. De RD. Llegando en el aeropuerto de agua loca. Todo el mundo le tiene para la cabeza loca. De intervullo si tiene le para. Ningún guaremate. No. Busco una menor que te enamore y te mate. Yo tengo el seteo. Los tigueres, el vaqueo. Me guillo de palomo. Le llego con los deseos. Tú está claro que conmigo no te puedes frontear. Si te fijas, tú es que me altera. Si quieres retirar variedad. El negocio que me llegan a la mesa. En el resto de todo el mundo la mano me besa. Transporte, marítimo, aéreo, terrestre. Yo no soy humano. Yo soy un extraterrestre. El me cae en la calle con la calle. El que tenga crámonos que me reste. Y déjalo ahí. Yo creo que es del alba. Creo. Todavía no lo he visto. Oh. No, mentira. Digo en vivo así. En vivo así. No, ey. Pero estamos seteados. Tienes muchos talentos. Tú está bien. Estamos seteados. ¿No tienes miedo tú que Rochi te mande a tu pelo? Porque te parece larga. Ya tiene un saludo. De Uri Mati. Que Rochi te mande a una pelada. Le mande la vida a Eury. Eury Mati. Ya tiene un saludo de él. Dile que lo quiere y lo vamos a Eury Mati. I love you baby. Oye la vuelta. También yo tengo mi música. Música durísima. Yo tengo música en ruso. Yo. ¿Tú cantas en ruso? Claro. Yo tengo música en rusa. Digo en ruso. Y todo eso claro. Hermano. Él le dijo. Oh. Tener. Yo soy presentador de teatro. El nuevo idioma. Yo tengo música. Por ejemplo. ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? Gravamente ching. Enfócame la cámara. Dale. ¿Cómo tú presentarías a DJ Profeta en ruso? DJ Profeta en ruso. Bueno. Dobre. Bienvenido. Amigas parada. Dabro. Pá, ché, lo pás. Y ya presta playo. DJ Profeta. Salve ya Lushin. Manchini no mire. Que se sepa. Eh. Eh. ¿Qué dijo Profeta? No. No. Yo entendí lo que dijo. DJ Profeta. El mejor. El mejor. No fue. El nuevo. El nuevo. Dale con otro. Dale con otro. En chino. En chino. En chino. En chino. En chino. DJ Profeta. Ey. Pues eso audio. Dale con otro. Con otro. En alemán. En alemán. Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo show. Bienvenidos a un nuevo show. Bienvenidos a presentarles. Para el nuevo. Un nuevo. Profeta en la casa. Ey. Por aplausos. Ey. En francés. En francés. En francés. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a nuestro nuevo show. Nuestra tarde. Este día. Este día presente por todo el mundo. El nuevo DJ Profeta. Ey. Ey. Bien. Alemán. 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 En Nederland. ¿Eh? En Nederland. En Nederland. No sé si me lo conozco. ¿Cómo es? ¿Cómo? En inglés. En el mundo. En inglés. En inglés. Bruselas. ¿En inglés? En inglés. Ok. Buenas noches. Welcome one more time. Our show of the afternoon. Now I present for all of you. DJ Profeta. Así después tú dices. Que a mí no me ha presentado en todo el video. Vamos a meternos para Alemania. Buenas noches. Bienvenidos a nuestro show. Hoy vamos a presentar. Para hoy. El nuestro. Proántico. DJ Profeta. Me gustaría escuchar un poco de una canción de una tuya. ¿De rusa o dominicana? ¿O de español? Dame una de un español. ¿Tú tienes la canción de suya en diferentes idiomas? Claro. ¿Un dontólogo? Tú lo tienes ya. ¿Eh? ¿Eh? Salió de Cacerica. Es un talento. Yo tengo una canción. ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Esta es la que vamos a promocionar ahora. Dice. Para diciembre. Dice. Como la cosa está dura. Yo me huevo con una vieja. Los fines de semana. La vieja me pone buena. Como la cosa está dura. Yo me huevo con una vieja. Los fines de semana. La vieja me pone buena. 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 La vieja me pone buena. No importa que tenga cara. Ni que ande de regada. Que le falten todos los dientes. Si él le fue ya me da. Que tengo una puente banco. Y un carrito deportivo. Marío en Puerto Rico. Que le mande el efectivo. No tenga hijos grandes. Ni miedo que le le dé. Para si la vieja se muera. Para que todo a mí me quede. Le doy una fiebrecita. Yo la llevo al hospital. Y la pise en la mano. Para ver que va a dejar. Como la cosa está dura. Yo me convoco con una vieja. 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 Como la cosa está dura. Yo me convoco con una vieja. 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 Dios le da lo que usted pide. Si usted no se desespera. Mira que al final de cuentas. Estoy mancando con mi vieja. Le digo que la quiero. Le digo que la adoro. Aunque si en la caja de dientes. Se parece un macotoro. Salió de cacería. Y cazó un talento. No, no. Estamos aplicando. Y gracias a Dios por el apoyo. A mi gente de la República Dominicana. Que no están ayudando a la puerta. Así mismo. Vamos a apoyar los talentos. Mi gente. Que oigan. Usted no sabe. Cuál es el tita. O quién es. De cualquier yagua vieja. Sale tremendo. Alacrán. Real. Cierto. Eso está muy bien hermano. Entonces. El próximo party tuyo. ¿Dónde estás Palamado? Bueno. Ahora mismo tenemos una agenda. Tenemos. En el Cibao. En el Cibao. Creo que. Ahora es el día 4. El día 4. Vamos para el Cibao. Sí. Tenemos allá. Un reventón. Acá saliendo. Oye. Como dije. No es. Vamos para Santiago. Vamos para el Cibao. O sea. Ya el hombre es un hombre de concierto. Sí. Sí. Regional. Viste. Vamos para el Cibao. Vamos para el Cibao. Atención Cibao. Mira que estamos muy bien nosotros en el Cibao. Atención Cibao. Vamos para allá va el Alfa Clon. Ya. Es así que tenemos por esto. Alfa Clon. Así que está en todas sus redes. Ah. Sí. Así que está. No. Pues ya. El Alfa Clon. Es verdad. ¿Por qué Alfa Clon? Nosotros estamos. Porque es el doble. Nosotros tenemos una noche. Una movie. Espérate. Es que. No. Yo vi. Yo fui a ver de ahí a. Alfa Clon. A la tarifa. Oye. ¿Qué pasa? Ustedes saben. Como 30 jipets y seguridad y macerati y de toda la vaina. Sí. Pero aparte de eso. Alfa Clon. Ok. Alfa Clon. ¿Cómo un clon? Ok. Un clon. Algo que nació. Tú sabes que el maestro tiene su cuarto. Esto es para ti todo. Esta es la parte de la movie. Tú sabes que el Alfa. El jefe. El patrón. Me hijo. Tiene su cuarto real. Tú sabes que él fue. A. A la mega. La mega solo que tiene que ver con esta cuestión de. Tú sabes. Y pagó un dinero. Para ser un clon. Y es que salgo yo. Ok. Entonces. Al clonarme a mí. Es que sale. Este fenómeno. Tú sabes que el Alfa menciona. Mucho. Eh. El. El androide. El androide. Sí. Presente. Yo soy el androide. Tú eres el androide. La creación. Ya. Que el hombre tiene su cuarto real. Contactos. Redes sociales. Bueno. Mi gente. De. República Dominicana. Y de todo el mundo. Los puedes seguir con quienes rusos. Para que me sigan en Rusia. Porque necesito comentar mis seguidores. En todos los idiomas. Quizás. Quizás. O terminemos la entrevista. Te voy a mostrar. Que de verdad. No escuchas ni en Rusia. Oh pero si. Eso es fácil. Inheria. En diferentes países. Yo te voy a enseñar. Bueno. Estamos en vivo. Barón. Tranquilo. Yo confío en su palabra. Es serio. Bueno mi gente. Mi nombre es. En las redes. Usted me pueden buscar. Como. Doble del alfa. En TikTok. También la gente. Estamos activos. En TikTok. Doble del alfa. Así mismo aparece. Doble del alfa. Y mi. Integral personal. John Tintan. John Tintan. John Tintan. Es de Amigas Fatas. Jesuitia Hochis. Es de Amigas. Es de Amigas. No es de Amigas Fatas. Vamos a escribir. Y aquí mismo aparece. Doble del alfa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Desde aquí. Ya lo sé. Ya lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Amén. El número de teléfono. También es. 809-214. 4495. Estamos abiertos Para todo el mundo Mira que cuando uno anda con una persona Yo aprendí a hablar en chino Ahora te digo tu nombre en chino Ya aprendí a hablar chino Manito John Tintan John Tintan Ese es mi nombre Ese viene siendo John Como que le dio un fuertazo a uno Algo así A los otros alguna otra pregunta Video Ya tiene video Si tenemos un video Se llama en RD Ok Así me lo pone en RD Un video picante para el pueblo Que nos identificamos con esa música Y el disco está bien Lo puedes buscar en Youtube Ok ok No 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 Pues excelente hermano En tu casa Vamos a hablar con John Ya para ayudarte con la pauta de los temas Y cualquier cosa En lo que te podamos servir por aquí No muchas gracias a ustedes Y gracias a mi República Dominicana No me terminaste lo del Bugatti Ni de Lencuera Lencuera que ha sido el Cherry Del Cherry No tú sabes que el Cherry me dio lo El Cherry no tiene control ni del vivo Él dice que todo fue planeado Todo fue planeado Antes de terminar la entrevista Te voy a hacer una pregunta Ya tú como clon del Alfa Eh ¿Cree que está bien lo que Lo que dijo el Alfa Que dice que su mejor amigo Es Barroco Cuando A la foca Que le ha dado la mano a ella siempre No No Todos tenemos derecho a equivocarnos Y él se equivocó Y después se paró Y se la dio ¿Tú viste? Que Él bregó Como un barroco Pero un barroco Él se equivocó Pero eso Estamos vivos Y tenemos derecho a equivocarnos Ok Ahora sí Llegó el café Sí Sí Ahí dice El cafecito Entonces Dada Muchas gracias Te digo Tú casi Estamos a la orden por aquí Hermano querido No no Y les entero de nuevamente Que muchas gracias Por la invitación Y por tenernos aquí Estamos abiertos A todo el público Estábamos clasificación A El día 4 dijiste Que va para Santiago Sí Alguna otra actividad Ya se está en agenda El manager que está Atención Jan 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 de los Santos Hombre Comunicador Dominicano Politólogo Venga Echa para acá Tú lleva la agenda Tiene que hablar Politólogo Maestro de ceremonia Comunicador Presentador Jan ¿Cuántas profesiones son? Tengo que hacer Tú me entreviste Esto Dígate También Yo vengo Yo vengo Prepárate Esta media hora Mediadora Después del día 4 ¿Qué otra actividad Tiene Jan Hasta ahora Vemos normalmente Día 4 Programado El tema De Santiago No Es Bonao Y La Vega Son dos actividades Santiago Se está discutiendo Pero hasta ahora Con firmamos Los dos Ok Ya hemos estado Bueno Tuviste parientes Y sí Muy buena Muy buena Muy buena La mujer Eso fue un desorden Sí Sí La mujer Apoya La mujer La mujer La cantidad Tiene que En Bonao Tengo grandes amigos Y te voy a poner En contacto Con unos cuantos amigos De la radio Y organizadores Organizadores De eventos Ahí El fenómeno Está agotando Mira A la plataforma Virtual Ya hemos ido Por ejemplo A gobierno Urbano Ya fuimos A la broma De Checha Que son A veces Parte de lo que Están Me dijeron Como que iba Para los focos Ayer me dijeron Se está coordinando Se está coordinando Ok Ok Y luego Vemos por el media Tú Gente Dicen Que ya Está cuadrado O sea Ahora están Radio Radio Virtual Y bueno El PM Sí porque Tenemos una lámpara Mágica Es la primera Ya lees Somos los primeros Somos los primeros Sí Ok Ya pues Y te felicito ¿Eh? Pero de fin Estamos en el aire Estamos en el aire Es decir ¿Es que usted quiere salir? Mira Pero de fin Mira Es el rato Quiere decir Que es el productor De video No, no Es el rato Que él te quiere decir Que es el productor De video Y que él le hace video No, pero mujer Oye Algo de la mujer No, no, no No Yo pensé Que ya Estaba muy quieto No, diga la verdad ¿Usted quiere decir Que es el productor De video? Sí No, no Sí que va Y que hay una foto Pero la foto Sí La foto te la tira ahora Al force of players También el productor Y editor De video También el locutor Es un yam Yam Es un yando Yando Sí Bueno Jorge Redactador Enfermero Periodista Toda la vaina Ah no Si es enfermero Lo que es cierto A veces yo me quito La ropa Y las mujeres Se ponen malas Y las mujeres Se ponen malas Y las mujeres ponen malas Ni tan enfermero Oye Hablar de quitar ropa Digo bueno Espérate Porque se fue uno de aquí Ahora mismo Que dejó un locutor Aquí Nervioso Un joven Que estaba ahí El locutor Bueno damas y caballeros Hemos llegado al final De esta entrevista Usted está hablando Cosa fea ya Yo estoy hablando Cosa fea Ahí quiere grande Hemos llegado al final Más que un placer Que he compartido contigo Sigue para adelante Necesito un doble bollo Me he visto como el alba También Yo que quiero cuarto El clon Alfa clon Alba clon Volvemos Un mensaje final Para la juventud Para tus seguidores Tus fans Y las redes sociales Otra vez Vamos Para terminar Me quedo se hable Doble del alfa TikTok Doble del alfa Instagram Doble del alfa Y mi consejo Para todo Aquel nuevo talento Que quiera Entrar en el mundo De la música Siga su sueño No le bajen Vamos a unirnos Porque en este país Habemos demasiado talento ¿Me entiendes? Vamos A unirnos Porque la unión Es la fuerza No señor Que tiene la llave Que abrió No, no, no Mentira No existe llave Lo que existe es unión Y apoyo mutuo ¿Me entiendes? Y nada Sueño 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 Hasta despierto Y siempre Este es mi código Que siempre lo digo Mi código Anden con una almohada Siempre en la mano derecha ¿Sabes para qué? No Para todo el que le venda sueño Se queden durmiendo Y sigan sus sueños Seguimos Te llegaste Eso es lo que tú ves Tacantajaca Agárrate Yo tengo una también Le pedimos con un fuerte aplauso Al Alfa Club Este es Flow 103 La oriental La oriental